Es un honor estar frente a ustedes en este día tan significativo, donde celebramos un siglo de compromiso y servicio a nuestra querida institución. Como voluntaria de la Cruz Roja, me siento profundamente agradecida por la oportunidad de ser parte de esta noble causa. Y estoy segura de que compartimos todos un sentimiento de orgullo por todo lo que hemos logrado juntos. Es propicio y gratificante iniciar una línea de tiempo en este centenario. La misma que nos llevará a recordar, con sentimiento de pertenencia y mucho afán, las grandes épocas surgidas en estos años de nuestra organización. Abrigados por la riqueza del saber ser seres humanos, al brindar nuestra mano amiga de manera desinteresada en momentos de adversidad. La condecoración medalla de oro se le entrega a aquellas personas que han prestado un servicio relevante hacia nuestra institución. Por esta razón, este día nos sentimos honrados en entregar esta condecoración al Club Social Femenino Cotofaxi. Por la donación de las instalaciones del edificio ubicado en el barrio Isimbo de la parroquia Juan Montalvo de la ciudad de La Tacunga. Esta donación fue realizada en el año 2015 y desde entonces ha sido de vital ayuda como centro de capacitaciones para nuestros voluntarios y la colectividad en general. Es un honor para mí dirigirme a todos ustedes, para rendir un sentido homenaje a aquellos líderes excepcionales que han tenido el privilegio de presidir nuestra Junta Provincial de Cotofaxi. A lo largo de estos 100 años, a nuestros expresidentes les debemos un profundo reconocimiento y agradecimiento por su incansable dedicación, su compromiso infatilable y su inquebrantable visión de servicio. Cada uno de nuestros expresidentes ha dejado una marca indeleble en la historia de esta Junta Provincial de Cotofaxi. Desde los primeros días de nuestra fundación hasta el presente, su liderazgo ha sido fundamental para guiar nuestros pasos y fortalecer nuestro compromiso con los principios fundamentales de la Cruz Roja. Nuestra motivación está inspirada en el propósito de prevenir y aliviar el sufrimiento humano para de esta manera promocionar la dignidad humana y la paz en el mundo. A partir de lo dicho, la Cruz Roja Provincial de Cotofaxi reconoce la importante función que desempeñan cada uno de los voluntarios en nuestra organización. Y por esa razón, aprovechamos toda oportunidad, como el día de hoy, para reconocer la importancia del voluntario en nuestra institución. Intudablemente, somos herederos de una historia institucional, a la que algo añadimos con nuestras acciones, para configurar eso que llamamos presente, desde el cual aspiramos a alcanzar la fantasía de los días mejores, que dejan de ser fantasía, cuando va de por medio la iniciativa creadora, la honestidad a toda prueba y el combate por ser siempre más lúcidos, más eficientes y sobre todo más útiles a nuestros semejantes. Cuando volvemos la mirada hacia atrás, tenemos que recordar con respeto lo que a lo largo de 100 años muchas administraciones realizaron sin más recursos que los de la inteligencia, la bonidad y el honor. Hoy, 13 de mayo, es un día de fiesta, es un día de orgullo no sólo de Cotopaxi, sino es un orgullo nacional y del movimiento a nivel internacional, porque 100 años no lo cumple cualquiera. Y al hablar de 100 años, precisamente empezamos a rememorar los recuerdos, felices, tristes, alegres, de risas, de lágrimas, de sudor, también de traumas, de dificultades no vencidas, pero también de metas concretadas por todos y cada uno de los que nos antecedieron en esta noble institución. Y vivir de esos recuerdos, traer a la memoria, es importante, porque al recordarlos, estamos precisamente como se lo ha hecho en el transcurso de esta reunión, rindiendo un homenaje a su memoria, reconociendo su trabajo y sobre todo sintiéndonos dignos seguidores de su legado y que debemos comprometernos para seguir creciendo. ¡Gracias!